Aunque ya queme tus fotos, los mensajes los vuelvo a leer Otra vez, dos filis todas tardes Pa' fingir que estoy muy bien, pero nada está bien He tomado y he llorado, buscando fuerza para emplazarte, pero Por más que trato, yo solo espero que vuelvas a llamar No me confundas, te pido, no sigas intentándolo Duele, pero baby, let me go Ya tengo la hookah, marijuana pa' olvidar Y aunque tú ya no estás, baby, yo no ando sola Ando de esa cata, ya me tome tu tequila La hookah envenenada en la discoteca Hasta que amanezca Puedes dejar intenso, por momentos yo te pienso Y quiero volver, pero no me haces bien Tú no mereces mi tiempo Tú te fallo, no es cierto Y ahora vivo sin ray Tengo toda la movida en play He tomado y he llorado, buscando fuerza para emplazarte, pero Por más que trato, yo solo espero que vuelvas a llamar No me confundas, te pido, no sigas intentándolo Duele, pero baby, let me go Ya tengo la hookah, marijuana pa' olvidar Y aunque tú ya no estás, baby, yo no ando sola Ando de esa cata, ya me tome tu tequila La hookah envenenada en la discoteca Hasta que amanezca La hookah envenenada en la discoteca La hookah envenenada en la discoteca La hookah envenenada en la discoteca Ya tengo la hookah, marijuana pa' olvidar Y aunque tú ya no estás, baby, yo ando sola Ando de esa cata, ya me tome tu tequila La hookah envenenada en la discoteca Hasta que amanezca La hookah envenenada en la discoteca 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 La hookah envenenada en la discoteca